Cali B. Cali Escribo.com Cali Pachanguero Cali Luz de un Nuevo Cielo Cali Pachanguero Cali Luz de un Nuevo Cielo De romántica luna, el lucero que es leno Exterminar en tu valle, la mujer que yo quiero Que el filmero que canta, calles que se levantan Banda Valen, Juanchito, todo un pueblo que impida Cali Pachanguero Cali Luz de un Nuevo Cielo Cali Pachanguero Cali Luz de un Nuevo Cielo Es por eso que espero, de los días que lejos No dure mi ausencia, sabes bien que me muero Todos los caminos conducen a ti Si tuvieras la pena que un día sentí Cuando al frente de mi tus montañas no vi Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Un clásico en el pascual Adornado de mujeres sin par América y Cali a ganar